y regresamos para revisar la imagen del día y si evidentemente tiene que ver con los futbolistas de Crudo Azul festejando uno de los cuatro goles que anotaron el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca ante la imagen ante la reacción de su técnico Robert Dante Siboldi. Felipe Ramos Rizo, ¿Qué te pareció el trabajo arbitral el día de hoy por parte de Jorge Isaac Rojas? Buenas noches. Hola, buenas noches Mau, buenas noches a todos. Pues mira, cuando el partido se decide en el minuto doce o trece, pues lo único que tienes que hacer es llevártela tranquilo, en verdad sancionar lo necesario, lo que va saliendo, pocas faltas, pocas tarjetas, pero pero creo que este partido nos deja claro lo mal que andan los asistentes que ya no se quieren comprometer a señalar un fuera de juego que en mi opinión era claro y el pésima, la pésima intervención del VAR y y la pésima decisión de Isaac de ir a revisar una jugada que él había calificado muy bien, porque su mímica corporal dice que le pega en la cabeza a Pablo Aguilar y luego le pega en la mano. No vi la necesidad, en verdad, no vi la necesidad. Pero Felipe, pero que te molesta que lo haya ido a a rectificar, a que no, 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 no me molesta. Velo a ver, porque la la imagen parece un poco engañosa. No, 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 pero si el árbitro está de frente y el mismo árbitro dice que le pegó en la cabeza y luego en la mano. Pero para eso está el VAR, para eso está el VAR, para 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 verificar cosas. Para eso no, para este tipo de jugadas, no, porque no hay un error claro y manifiesto en esa jugada. No, 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 perdón. No, no, David. Ya son ganas de fregar. Esto no es un error, esto no es un error claro y manifiesto para revisar la jugada. El árbitro la decidió bien. No, pero. Para qué va y revisa, yo pregunto, para qué va y revisa. No, no, a ver, Felipe, pero pero no era tan clara tampoco, o sea. No era tan clara. A ver, a ver, a ver, la mítica corporal del árbitro, ¿qué es lo que dice el árbitro? No, no, está bien, él la ve, él la ve de primera, él la ve de primera. Muy bien, él la ve muy bien. Maravilla. Pero la gente del VAR, ahora. La gente del VAR le ha de ver dicho. Claro, la gente del VAR está mal. Para para la gente del VAR era claro que tenías que revisarla. Pero la gente del VAR está mal. No, 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 a ver, perdón, 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 eh, eh, Pietra, si el árbitro está completamente seguro de lo que vio. Sí, no tiene. Y por eso lo decidió. Sí, pero espera un momentito, Felipe, ¿cómo va a estar seguro? El árbitro no tiene, si en el VAR observan que puede haber algún tipo de polémica, hacen muy bien decirles. No, 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 el VAR no se va a hacer polémicas. Perdón. Perdón, David, no, 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 no. A ver, David. ¿Qué se sienten ustedes los árbitros semidioses? ¿Qué se sienten? No, no, no. Ni presente, soy notable. No me sé si no se midió al ni nada. Pero es un error grave del VAR, por favor. Pero un aspecto me parece que a favor del comentario que está haciendo Felipe, es clarísimo que la pelota primero le pega. Para ti, Rafa, para ti es claro. No, para ti no era claro. Para mí no era claro, para mí no era claro. Pero David. No, para quien es más importante que la jugada sea clara. Para el árbitro. El árbitro la dio clara. Y el árbitro la dio clara. El árbitro, exacto. El árbitro la dio clara. Exacto. Es lo que voy. Pero la ve, e inmediatamente se dice cabeza y mano. Felipe, dime una cosa. La decisión fue buena. La decisión fue buena o no. Claro que es buena. De inicio del árbitro. De lo que yo estoy hablando. A ver, y quiero que me entiendan. Exacto. Eso es lo que hace el árbitro. Pero sabes que le rompe un poquito el ritmo al partido. Claro. O sea, de 3 minutos con 30 segundos. Esto lo sabemos todos. A ver, pero. De tener de repente un partido donde sabes que hay unos que están a disgusto por por porque se va a ir. Bueno, pero era un gol importante para Puma, Rafa. Era un penalti, perdón, importante para Puma. No. Estoy de acuerdo. Era un penalti importante para Puma. Perdóname, David, pero la jugada es clarísima. Bueno, para ti, Rafa, para mí. No, pero no para el árbitro. Ah, bueno, pero es que no para el árbitro. Perdón. Sí, pero para alguien en el bar, no. A ver, a ver. Punto. No, güey, pues entonces el bar está mal. Felipe, a ver, entiendo que para el que debe ser muy clara la jugada, el más importante es el árbitro. Pero creo que también ya debemos de entender. Es el árbitro. Sí, Felipe, pero yo creo que también debemos de entender que a raíz de la llegada del bar, no solamente trabaja el árbitro, es todo un equipo el que trabaja para tomar una decisión. No, 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 a ver. Y los del bar. No, no, es que no me pueden decir. Perdón, Mauricio. A ver. Mauricio. A ver, a ver, a ver, adelante. Perdón, Mauricio, te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es un error claro y manifiesto para revisar una jugada? Es que no. Es que no es un error. No es un error, Felipe. No, 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 o sea, pero contéstame. A ver, pero te parece una jugada clara. No, pero si es un error claro y manifiesto. ¿Te parece una jugada clara? No me puedes decir error del bar, Rafa. Si voy a marcar lo que tenía que marcar. No, no, es que, a ver, si si hablamos todos nadie entiende. No, 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 es que es que si hablamos todos nadie entiende. A ver, vamos por partes. Rafa, ¿quieres decir algo? Ok. Adelante, Rafa. No, no, a mí sí me pareció a mí clarísima y y la expresión que tuvo el árbitro corporal. Está bien. Me pareció lo lo correcto. Ahora, lo que me parece increíble es que el bar con la opción de una repetición todavía le haga dudar al árbitro para obligarlo a que vaya a ver el monitor. No, pero es que yo creo que no es para. Yo eso es lo que estoy diciendo. A ver, además puedo decir algo rápido. Sí. Para mí el punto medular aquí es la ubicación del árbitro es perfecta y él ve mejor que nadie la jugada. Inmediatamente dice. Exacto. Cabeza, mano. Para todos los demás, por obvias razones, hay duda de si pegó en la mano solamente, ¿sí? Pero si el árbitro ya la juzgó adecuadamente y del bar le llaman porque el bar también tiene dudas, el árbitro podría decir, señores, no voy porque yo a la. Pero Paco. Nada más. Exacto. La juzgó de acuerdo al criterio del árbitro. Pero habría 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 aficionados. Pero innecesariamente, Pietra. Había jugadores. Innecesariamente. Es que sentimos que sí metió la mano. Pero los aficionados son aficionados, no son a la jugada. ¿Qué tienen que ver los aficionados? Pero Paco. A ver, no, que tienen mucho que ver. Finalmente el fútbol se busca justicia. Paco, pero más allá del aficionado. El bar ayuda para que exista esa justicia. Pero si había justicia de inicio, David. Había justicia de inicio porque él la vio claramente. Lo estábamos viendo Mauricio, Pietro y yo. Pero no tiene nada de malo que si hoy existe la herramienta, la tecnología. No tiene nada. Ayer. Pero no esa razón. Ayer criticamos al árbitro porque no fue a revisar la del pollo briseño. Y ahora lo que es diferente. El árbitro que no fue a revisar la del pollo. A ver, qué mal, pésimo. Es un idiota el árbitro porque no fue a revisar la del pollo. Y hoy es un idiota el árbitro porque la fue a revisar. Perdón, perdón. Porque no la vio. Porque no la vio. La de briseño. El árbitro no la vio y tenía que ir a revisarla. Perdón. Perdón, Rafa. ¿Tenían duda ustedes de que era penal la de briseño? Era penal, por supuesto. No, para mí no es. El árbitro decide no ver nada. Para mí no era penal. Para mí, por lo menos en mi apreciación, la de hoy no era penal nunca. Bueno. Lo único que yo quiero decir es. Sí. Es que se está perdiendo mucho tiempo en jugadas que no debe de revisar el árbitro cuando tiene esa posición como dice. Pero ¿Por qué se tiene que revisarla? A ver, a ver, Mauricio. Es como un médico, es como un médico que dice, no sabes qué, yo no soy de la época del MRI. Prefiero utilizar las las las. Vuelvo a preguntar. Ustedes tengo un error. Dilo porque yo soy un médico capacitado para eso. Bueno, queremos ratificar, no queremos ver. Perdón. Si en realidad fue en mano, si lo marcó bien. David, David. ¿Cuál es el problema? El 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 bar no es para ratificar, David, es para corregir un error claro y manifiesto, y aquí no hay ningún error. Una duda del árbitro. Por favor. Mi duda del árbitro. Yo si tenía duda. Gracias al bar. Gracias al bar por ayudarme a resolver mi duda. Bueno, ¿Cuál es la otra jugada que tiene? No, 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 es que así no es. ¿Eh? Y esta pues me parece que es un fuera de juego muy claro. Como para que el asistente también no levante la bandera. Muy claro, Felipe, este casi está en línea. ¿Cómo no? David, perdón, pero yo dije que la vi, de inicio que la vi, yo dije fuera de juego. Bueno, pero tú eres Harley, pero tú eres un profesional. Bueno. Nosotros no. Pero los que. Imagínate, imagínate al que está ahí y que practica diario, 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 practica lo mismo. ¿Cómo se les va a ir un fuera de juego? Está bien, no quieren señalar, está bien, el bar que les que les que les dirija el partido desde arriba. ¿Sí? No utilicemos el bar porque ahora ahora. Espérame. Ese es el problema. No quieren el bar. Ese ese es el problema. Claro. Que como no quieren el bar, entonces hay que buscarle diez mil problemas porque tarden. No es que no lo quiera. No, 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 no. Porque se pierde tiempo. Lo que pasa es que ustedes están exagerando, se están yendo fuera del protocolo del bar. Es obvio, no, no, no. Mauricio, te estás fuera de yendo del protocolo del bar. Para algunos si en todas las que el público tenga duda o tú tengas duda, las van a ir a revisar. No, no, Mauricio, perdón. No, no, pero. Si el árbitro no tiene duda, no tiene por qué ir a revisar. No, pero que no lo haga por mí. No, pero que no lo haga por mí. Que no lo haga por mí. Ustedes son los que están diciendo. Yo sí tenía dudas. Yo sí tenía dudas en la jugada de hoy de Pablo Aguilar. Oye, pero ¿sabes por qué, David? Realmente por la trayectoria del balón. Nada más rápido. De hecho, nos pregunta Rafa sobre la jugada si teníamos duda, pero todos, nuestra perspectiva es lateral. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Y del árbitro es de frente. Y del árbitro es de frente. El árbitro ve claramente que le pega primero con la cabeza. Si tú la ves lateralmente, si tú la ves de lado, si tienes dudas si le pega con la cabeza o no, y si le pega directamente en la mano es penal. Automáticamente. Claro. Como el árbitro vio que le pegó en la cabeza, dice cabeza a mano. Si el VAR lo llama o lo requiere, él le puede decir al VAR, no, yo ya la vi, no voy. Pero igual le puede decir si la veo y ratifico. Sí, pero son dos minutos más. Pero no tiene nada de malo. No pasa nada. 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 No tiene nada de mal. O sea, pueden romper el protocolo de mal. O sea, pueden romper el protocolo. Finalmente se busca justicia en el campo de juego. La justicia ya estaba, David. La justicia ya estaba. El árbitro había decidido bien. Pues lo ratificó. Pero ¿cuántas veces han equivocado, Felipe? ¿Cuántas veces han equivocado? No, 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 no. ¿Cuántas veces le han regado los árbitros? No, Pietra. No es así. Cada vez. Este procedimiento no es así. Cada vez, cada vez a los expertos en arbitraje los entiendo menos. Si va porque fue. Felipe, ¿cuántos títulos ganó el América? No lo sentí. Ganó el América sin paro, con la duda. Gracias, Felipe. Váyanse a tomar un café con Felipe para que. Órale. Ahí te caigo ahorita. Mauricio, entiéndelo. Pausa. Lo expliqué muy bien. Pausa. Y ya volvemos. Bye. Bye, bye, que descanses. Bye. Bye. Bye.